Hola, hoy os voy a explicar cuál es mi plan de trading. Cada trader tiene el suyo. Hoy os hablaré del mío. Plan de trading. Es como yo lo hago y es como sé que lo hacen muchos traders. Evidentemente el tuyo puede ser distinto, pero tiene que haber un plan. Por las mañanas, yo no opero DAX, por lo tanto, por las mañanas tengo todo el tiempo del mundo para analizar los gráficos del SP, del oro, del petróleo, del Nasdaq, de los índices o materias primas que realmente sí opero. Tener tiempo por la mañana me permite mirar qué pasó por la noche, mirar qué pasó ayer, cambiar de temporalidades. Me permite, con todo el tiempo del mundo, analizar esa gráfica. Me permite ver dónde habrá posibles soportes, dónde habrá posibles resistencias, dónde puede haber giros de mercado, dónde puede continuar la tendencia. Es decir, no estoy operando, tengo todo el tiempo del mundo. Yo lo que hago es marcar todos estos puntos porque a la tarde, cuando sí opero, ya no tengo que pensarlo. Los he trabajado por la mañana. Eso a mí me da mucha tranquilidad a la hora de operar. Si por la mañana he hecho los deberes y he analizado la gráfica, la he trabajado, por la tarde, evidentemente, tengo marcados todos los puntos donde pueden pasar cosas, donde la estadística está a mi favor. Esos son los puntos que debo operar por la tarde. Evidentemente, el mercado es un ser vivo y por la tarde puedo descubrir nuevos puntos, pero lo que tengo claro es que ya tendré marcados los que he trabajado por la mañana. Básico. Y eso ya no depende del trader. Eso deberemos hacerlo todos. Márcate un límite de pérdidas. Eso es evidente. Pero también te diría que es importante marcarte un límite de ganancias. ¿Cuántas veces hemos empezado una tarde ganando dinero y nos hemos ido por la noche habiéndolo perdido? El límite de pérdidas es evidente. Si pierdo más de un X por ciento de mi cuenta, debo parar de tradear porque al final, si no, me voy a arruinar. Ya está. Es sencillo. Límite de ganancias. Ese es un poco más complejo de entender. Imaginemos que mi límite de ganancias son 300 dólares. En la tarde. Ese es mi límite de ganancias. Imaginemos que hemos operado bien y estamos ganando esos 300 dólares. Esa es una cantidad con la que yo me puedo sentir, recuerdo, es un ejemplo, me puedo sentir confortable. Si la siguiente operación que voy a hacer va a poner en riesgo esos 300 dólares, no la hagas. Imagínate que, tal como han ido los trades, vas ganando 360 dólares. Y la siguiente operación tiene un stop que está solo, me lo invento, a 40 dólares. Es decir, que si esa operación sale mal, seguiré ganando más de 300 dólares, concretamente 320. Esa operación sí la puedo hacer. Pero si mi stop de la siguiente operación está, me lo invento, a 150 dólares, si sale mal, y estadísticamente muchas salen mal, me voy a ir con sensación de pérdidas a casa. Por lo tanto, márcate el que para ti sea tu límite de ganancias. Con el tiempo ya lo irás modificando. El cuarto punto. Trabaja sobre las operaciones que has fallado. A lo largo de las sesiones de trading, haremos operaciones que fallaremos, de las cuales unas fallaremos porque estadísticamente estas toca fallarlas, y otras fallaremos porque hemos operado mal. Esas son las que me importan. Es decir, si yo analizo una operación que está bien ejecutada, pero ha saltado el stop, no pasa nada, está bien ejecutada, ya sabemos que hay un porcentaje de operaciones que fallaremos. El problema es cuando una operación la he fallado porque la he operado mal. Esas son las que tengo que trabajar. Y eso lo hago al día siguiente. Con tranquilidad. Antes de preparar el plan de trading de ese día. Oye, ¿qué he fallado? ¿Por qué lo he fallado? ¿Lo he fallado porque he tocado a fallarla estadísticamente? Ningún problema. La he fallado porque me he precipitado. Porque he entrado tarde. ¿Por qué he puesto mal mi stop? Eso es lo que me importa. Porque a base de verlo, mejoraré mi trading y eliminaré esas operaciones negativas de mi trading. Resumiendo. Prepara las operaciones por la mañana. Eso te da todo el tiempo. Opera por la tarde los puntos que has visto por la mañana. Ya los has trabajado. Tan solo tienes que operarlos. Cuidado con tu límite de pérdidas y sobre todo, ten en cuenta el límite de ganancias. Y dedica tiempo a ver por qué has fallado los trades. Si porque estaban mal ejecutados o porque realmente estadísticamente esos trades debían fallar. Para ser un buen trader hace falta estudio, constancia y mucha, mucha pasión. Solo con las herramientas y la formación adecuadas, cualquiera puede dominar los mercados y alcanzar la libertad financiera. Apúntate a nuestros cursos en canaltrader.com y haz realidad tu sueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!